Buen día. Esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote del arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. La palabra que contemplamos hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo décimo, versículos del 38 al 42. Dice así. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, este breve relato ha dado para hacer variadas interpretaciones. En sólo cinco versículos el narrador nos ofrece esta escena entre Jesús, Marta y María. Jesús siempre es el protagonista principal. Marta es la primera mujer de la que en el Evangelio se dice que recibió a Jesús en su casa. No era normal en aquella época que una mujer invitara a un hombre a su casa. Este episodio solamente existe en este Evangelio, ningún otro lo trae. Ya podemos pensar que tendrá algo del sabor propio, del estilo e intenciones de Lucas, como por ejemplo, la atención que da a las mujeres, sus circunstancias, el rol que desempeñan y sus referencias a Jesús. Marta se mueve preparando cosas. María está sentada y quieta a los pies de Jesús. Era tradición que los rabinos tuvieran a sus pies a los discípulos sentados, pero no tenían discípulas. Como hemos recordado otras veces, con cada episodio de los Evangelios nos ayuda a comprender mejor el caer en la cuenta el contexto en el que están colocados. En Lucas, la subida última de Jesús a Jerusalén con sus discípulos se inicia en el capítulo noveno, en el que Jesús envía en misión a los doce apóstoles y de dos en dos a setenta y dos discípulos. Cómo el Evangelio es llevado y revelado a las personas sencillas, cómo un samaritano atiende a un muy mal herido en el camino. Y en el capítulo décimo, y después de Marta y María, Lucas coloca la oración del Padre Nuestro y otros pasajes sobre modos de orar y pedir el Espíritu. Lucas viene uniendo acciones y oraciones. Fijémonos ahora en dos detalles. Vos que me escuchas. Marta recibe a Jesús en su casa. ¿Cuándo y cómo eres consciente de que has recibido a Jesús en tu casa, en tu vida casera? ¿Le has invitado? ¿Sabes que Jesús está en tu casa? Marta vive contigo y los tuyos. Conocemos que después de la resurrección de Jesús, esta casa de Marta y María fue hogar de acogida de discípulos itinerantes que predicaban el Evangelio y lo fue al estilo de la nueva comunidad de Jesús, el Cristo. Fos que me escuchas, ¿en base a qué detalles puedes decir que Jesús está en tu casa? Y alégrate por ello. Finalmente, Marta escuchó su nombre dos veces seguidas. Jesús le dijo, Marta, Marta. En este Evangelio Jesús dice en cuatro ocasiones un nombre repetido dos veces, como lo hizo con Simón, Simón o Jerusalén, Jerusalén. Expresa atención, cuidado, preocupación, esmero y amor por la persona o ciudad. También de la tradición hemos recibido la expresión hora el labora, es decir, hora y labura, hora y trabaja. Nunca se dice hora o trabaja. No es una O, es una I. Según la tradición y la vocación de cada persona, hemos de balancear este I, de manera que la relación e intimidad con el Señor no queden mínimos o perjudicada, y los trabajos no los hagamos separados de la gratitud y alabanza a Dios. Jesús nos enseña a buscar y encontrar a Dios Padre en todo. Hagamos esta experiencia. Nos guía su espíritu. Donde hay dos personas, sea en sus casas o donde sea, con sus nombres está el Señor. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo siga en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tratando de servirte, me perdí. Tratando de agradarte, confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad. Mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad. Hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar. En tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies. Estar a tus pies. Era mi lugar. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Era la razón, la necesidad de mi corazón Gracias por ver el video